Sabemos que dejar de dar la mano no significa que dejemos de darnos una mano. Cuando ayudamos a los que no pueden salir, les damos una mano. Cuando respetamos, cuando nos lavamos con agua y jabón, así damos una mano. Dar la mano se fue, por un tiempo. Pero dar una mano es algo que haremos cada día más. Jabón Aval, siempre contigo. Perú.